Bueno, sí, tuvimos un fin de semana con accidentes de tránsito. Estuvimos uno el día viernes en la avenida Rizzati y Moreno, donde un auto, en viste, hay una moto y bueno, en la cual es derivada del hospital. Y el día domingo a la mañana, en horas temprano, digamos, siendo las 6 y 30 de la mañana, se tomó conocimiento de un accidente de tránsito en Francisco Torre y Rigoyen, donde había coleccionado una moto, se había llevado por delante, digamos, a un peatón. En primer momento, o sea, la primera dotación que sale, cuando llega allá nos informa, bueno, que necesitaba más gente, porque sale otra dotación, y bueno, se trataba de un hecho grave, en la cual el primer asistido es el chico de la moto, y es trasladado con urgencia hacia el hospital, y quedando atendido ahí en el lugar, la otra persona, donde tenía una quebradura expuesta en su pierna. Fueron llevados al hospital y directamente a Río Cuarto, José. Sí, el personal de bomberos los deja en el hospital, para que le hagan la primera curación, y bueno, y de urgencia son derivados a Río Cuarto. ¿Qué pudieron ver ustedes en el lugar cuando atendían al joven de la moto? ¿Estaba en grave estado, José? Sí, del lugar fue retirado en grave estado, digamos, inconsciente, no respondió a ninguna voz. No así el otro señor, el peatón, en el cual respondía a las voces, entonces hizo que diera tiempo, digamos, que se trasladara primero al motociclista, digamos que revestía gravedad, y luego al señor. No se pudo precisar el motivo, ¿no? No, no se sabe el motivo. Que eso, ya cuando declare la gente, porque había gran número de gente, porque estaban saliendo ahí de un lugar, digamos, había bastante gente, y bueno, ahí se irá a saber bien cómo ha sido.